Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de series turcas, entre ellas Sendin Daha Gucel, y hoy la noticia, bueno, no me la esperaba en absoluto, y es que más hermosa que tú, Sendin Daha Gucel, ha sido cancelada, tras el cambio de programación de pasar de martes tarde a sábado noche, ha sido cancelada, no lo entiendo, porque es una serie que engancha, está muy bien, sus protagonistas son la leche, me encantan, el último episodio lo tengo a medias, porque lo estoy viendo subtitulado, y tiene muy buena pinta, he visto el fragment del próximo episodio, y es maravilloso, es la bomba, no sé cómo han tomado esta decisión, ya que Disney Plus ha adquirido, adquirió los derechos de esta serie para ser emitida, y la estaban emitiendo con dos días de antelación, si no es así, sacarme de mi error, pero puede que esto, haya hecho que la gente la siga más por Disney Plus, que por Fox, y haya perjudicado a la serie, me podéis dejar en comentarios que opináis sobre esto, pero a mí me ha sentado, me encantaba esta serie, la serie terminará en el episodio 14, el día 17 de septiembre, si no ocurre algo que lo salve, que al parecer es imposible, no creo que Disney Plus siga haciendo episodios, lo que sí espero es que le den por lo menos un final coherente y cerrado, me despido hasta el próximo vídeo, chao, chao.